Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Este jueves arranca la jornada de vacunación para aplicar la segunda dosis de vacunas anticovid del biológico Sputnik a personas mayores de 18 años y hasta los 29 años de edad y también se aplicará el tercer refuerzo para personas de 60 años y más del laboratorio AstraZeneca. Así lo dio a conocer el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien agregó que este miércoles llegaron a la entidad 760 mil dosis del laboratorio Sputnik será aplicada en 20 municipios de la entidad a partir de las 8 de la mañana. El secretario comentó que en el caso de los adultos mayores fue el laboratorio AstraZeneca al que se les aplicó tanto en la primera como segunda dosis del biológico, por lo que no habría problema en que se pongan esta tercera. Los puntos de vacunación y su ubicación ya los puedes encontrar en nuestro portal. Tras confirmar que se activó el protocolo por supuesto robo de un niño, el secretario de seguridad de Irapuato, Miguel Ángel Cimental, dijo que de noviembre a la fecha la policía municipal ha intervenido en 10 búsquedas inmediatas de personas reportadas como privadas de su libertad, no localizadas o desaparecidas. Y es que a las 10.18 de la mañana de este miércoles, el funcionario dijo que se reportó el intento de robo de un menor muy cerca de la escuela primaria de la colonia Primero de Mayo. Sin embargo, pese a la búsqueda presencial y con cámara, se descartó el caso del que dijo no supo si fue real o falso. Tal y como este caso, el funcionario expuso que los elementos han activado protocolos para buscar al menos 10 personas desde noviembre hasta lo que va de diciembre, pero de quienes acentuó no se sabe cuántas fueron localizadas, pues los casos ya se canalizaron a la Fiscalía General del Estado. Marco Antonio Solís está listo para romper su propio récord de asistencia en León, ofreciendo por primera vez dos conciertos en la velaria de la feria el próximo 28 y 29 de enero, esto como parte de las actividades de la Feria Estatal de León. Tras una larga ausencia debido a la pandemia por COVID-19, el artista michoacano finalmente se reencontrará con su público del Bajío. Si no te hubieras ido más que tu amigo, se va muriendo mi alma, tu cárcel, quiéreme, el celoso y tú me vuelves loco, son algunas de las canciones que formarán parte del concierto, cuya duración aproximada será de dos horas. Los boletos te recordamos ya están disponibles en las taquillas así como en eventos Ticket One. Los precios van desde $2,700, $2,500 hasta los $900, $700 y $400 pesos más cargo por servicio. Ambos shows contarán con todos los protocolos establecidos por las autoridades de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias!